La iniciativa no es de eventos, es de seis intendentes que están dispuestos a crear lo que yo llamo o se puede llamar una sucursal del Congreso de Intendentes y no tiene para mi manera de ver, no me convencen las razones que es crimen porque todo lo que puede hacer esa nueva entidad está dicho y autorizado por el artículo 262 de la Constitución, o sea las cosas tienen que tener un criterio y el criterio no lo veo, no lo veo porque ya existe la posibilidad de asociarse las intendencias entre ellas, de trabajar en conjunto, de asociarse incluso con entidades del Estado como son los entes autónomos, o sea que todo eso está viabilizado por el artículo 262 de la Constitución y se hizo quinto sobre todo y llama la atención que además es el artículo que habla de la creación del Congreso de Intendentes, no le encuentro sustento y lo que puede suceder es que de aquí en más esa oficina incipiente que tiene ahora esa entidad se vaya llenando de gente y esa sucursal del Congreso de Intendentes lógicamente que no van a ser los únicos que la van a hacer, va a haber varias sucursales y va a haber varias entidades de asociaciones que para mi manera de ver la utilidad si es que existe, que creo que existe, la utilidad de asociarse existe pero ya están paradas por el texto constitucional entonces no veo cuál es la razón de repente es que se llevan bien los seis intendentes esos y decidieron hacer eso mañana vienen otros seis que se lleven mal y la disolverán o no la usarán pero esa es mi manera de pensar no me convencen las razones por las cuales ¿es dinero que viene del Estado a destruirlo en la región? el dinero el dinero siempre está porque el dinero está bollando puede estar en el bolsillo suyo, en el mío, en el del otro ese dinero estaba en el bolsillo de los que tienen grandes extensiones de tierra se inventa un impuesto y se recaudan 60 millones de dólares al año y después se va a repartir pero ¿quién dijo que para repartir eso hace falta que estén asociados?